España registró este viernes 605 nuevas muertes por coronavirus en un día, la cifra más baja desde el 24 de marzo, un día después de que el Congreso de los Diputados aprobó la segunda prórroga del estado de alarma. El jueves, el Congreso de los Diputados aprobó la prórroga hasta el 26 de abril para hacer frente a la pandemia del COVID-19 que ha dejado un balance de 157.022 casos positivos de coronavirus en España, incluidos 15.843 decesos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insistió que la alarma sigue siendo una medida esencial para proteger la vida y la salud de los ciudadanos y adelantó que en 15 días tendrá que volver al Congreso para solicitar una nueva prórroga porque aún no se habrá puesto fin a la pandemia. Los españoles llevan confinados en sus casas desde el pasado 14 de marzo y toda actividad económica del país europeo no esencial está suspendida desde el pasado 30 de marzo. El Ministerio de Sanidad de España informó que este viernes se registraron 605 nuevas muertes por el COVID-19 en un día, una disminución respecto a los 683 notificados el jueves y la más baja desde el 24 de marzo.